Andrea Petro le responde a Álvaro Uribe y propone otro café con el presidente Petro. El país no puede seguir polarizado. Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, sorprendió por la forma en la que se expresó del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el principal líder de la oposición al gobierno de su papá. En la entrevista con los informantes de Caracol Televisión, la empresaria destacó que el ex senador del Centro Democrático es un verdadero líder y lo respeta de gran manera. La hija del jefe de Estado destacó que Uribe es un político de verdad y una persona muy inteligente. Hay personas que nacen. Es que los líderes, eso no se aprende, nacen con eso. Él es un líder, destacó. Sus palabras no pasaron desapercibidas para el exmandatario que le respondió a través de su cuenta de X para agradecerle por la forma en la que se expresó él. La idea es una democracia con opciones diferentes y búsquedas de aproximaciones, dijo. Además, el expresidente destacó que las diferencias de ideas no deberían dar cabida para que exista polarización y menos agresividad personal. Las palabras de Andrea me profundizan esa reflexión que tanto quisiera cumplir, agregó. El mensaje de Uribe no fue ignorado por la hija mayor de Petro, que no dudó en responder para plantear la posibilidad de que él y su papá se vuelvan a sentar juntos con una taza de café para hablar de lo que sería mejor para Colombia, tal y como ya lo hicieron en una ocasión. El país no puede seguir polarizado. Un diálogo constructivo entre partes es beneficio para todos los colombianos. Esperamos otro café entre ustedes dos, puntualizo.